Bienvenidos a su canal El Charro en vivo, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia, ¿cómo están? Díjenos comentarios, ya lo saben, si les gusta la información suscríbanse a este canal, los invito a que se den una vuelta por el Despertar Político canal donde me van a poder encontrar. Y arrancamos con la nota del día porque el tigre ya decidió, es el objetivo, en la cuerda afloja siete partidos políticos que perdonan el registro nacional en estas elecciones, eso por el hartazgo de estar alimentando un elefante blanco que no garantiza unas elecciones limpias cuando tenemos el INE, cuando destinamos tanto recurso. Se viene una reforma electoral, es tiempo también de hablar del financiamiento a los partidos políticos y qué va a suceder con todos ellos. Estos partidos que de la noche a la mañana salieron de las piedras, fueron creados para dividir el voto, para estar en contra de la cuarta transformación, pues van a desaparecer porque no lograron convencer al pueblo mexicano. Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente. El INE recibió 19 mil millones de pesos en este año, pero todos los partidos recibieron 14 mil millones de pesos. Hicieron su agosto porque entre más gente salga a votar, mayor recurso les van a dar. Por ejemplo, si en el PAN en estas elecciones nadie vota por ellos, pues no le van a dar recurso tanto. En cambio, si Morena se lleva a todas las elecciones, le van a dar un friego de dinero y la cuestión es qué le hacen a todo ese recurso, porque según la Constitución tienen que destinarlo a gasto ordinario, o sea, su dinero internamente, que si tienen a personas trabajando, bueno, de ahí se paga, que si hacen asambleas del partido, ahí se paga, pero también tienen que destinar a impulsar la democracia, que los mexicanos queramos participar, que yo quiero ser diputada, sí, bueno, me tienen que impulsar y la verdad es que no lo hacen y se pierde todo ese recurso. Ahora, si hay tanto dinero, ¿por qué entonces los gastos de campaña no se respetan? ¿Qué les hace falta a partidos políticos? Vamos viendo esta nota, no esta encuesta. De acuerdo a esta encuesta, seis partidos políticos están en riesgo de perder el registro en las elecciones del 6 de junio y echándole ganas 7 por Movimiento Ciudadano que está al 4%. Movimiento Ciudadano vive por la pelona de Jalisco, porque solamente es el estado de Jalisco que les da este recurso, ¿no? Imagínense cómo estará el estado, el desvío de recursos y todo el financiamiento de MS depende del gobernador. Ahora, sería excelente que en México dejaran de existir tantos partidos rémoras que sólo nos cuestan miles de millones de pesos. Hay que hacerlo en realidad. De nosotros depende, chequen. RCP, ¿no? Que es el partido de Alfredo Adame, tiene 2%. No va a competir el 3%. Si no tienen el 3% de los votos generales, no se les quita el registro nacional. El Partido Verde está igual. Lamentablemente también el PT. Ahí, pues ya la gente tendrá que decidir si quieren votar por los del Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que Banalianza siempre respalda las decisiones de Morena. El PES, 2%, ¿no? Fuerza por México, 2%, PRD, 2%, va a desaparecer y ojalá desaparezca. Y Movimiento Ciudadano, 4%. El PRI, obviamente no. 16, 18% y 50% por Morena. Pero tampoco cantemos victoria. Y acá va lo importante para difundir esta información. Estos partidos, pues reciben los 14 mil millones de pesos que les decía. Y pues se dividen gastos ordinarios. Fíjense, Morena recibió 4 mil 200 millones de pesos. Y el PRI recibió la mitad, 2 mil millones de pesos. Y el PAN, 2 mil millones de pesos. Morena, sabemos que destinó también su recurso a las vacunas. Pero tanto el PAN y tanto el PRI no da nada ni se lo dan al pueblo mexicano cuando nosotros somos los que los estamos financiando. Hay que checar las nóminas internas de los partidos del PAN a ver cuánto está ganando Marco Cortés. A ver cuánto está ganando Alejandro Moreno. Reforma electoral, ¿no? Del 2014 que implicó el tránsito del IFE, al INE. Preservación de los organismos públicos locales electorales y, ojo, el doble financiamiento que reciben los partidos políticos nacionales. Las prerrogativas que se les otorga a nivel federal y, paralelo, más dinero para financiarlos estatalmente. Esa reforma la hicieron los sexenios pasados para destinarles más recursos porque pensaban que iba a estar siempre en la cúspide, ¿no? Que los mexicanos íbamos a estar vueltos locos por estos mafiosos. Ahora, Truchas, no tendrá Morena mayoría calificada en San Lázaro, advierte esta misma encuesta, ¿no? Truchas aquí porque se necesita la mayoría para hacer reformas constitucionales. Obviamente, si el PT y sus aliados tienen, pues van a tener la mayoría, pero, ojo, o sea, no hay que confiarnos. Perdería la mayoría absoluta y la posibilidad de una votación calificada en la Cámara de Diputados. Se mantendría como la bancada mayoritaria con 250 legisladores, pero estaría acotada por otras fuerzas políticas de oposición. Morena perdería seis curules. De 256 pasaría a 250, ¿no? Que ostenta actualmente y de esta manera dejaría la mayoría absoluta que se equivale a la mitad más uno que detenga la legislatura que está por renovarse. Es importante tener a esta mayoría. Y si la gente quiere seguir con la Cuarta Transformación, con las reformas, con limpiar el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues se tiene que tener Morena la mayoría y recordemos también que se lo quiere frigar desde Lorenzo Córdoba y Sino Murayama. Bajo el respaldo de sus aliados como el PT, el PES y el Verde, podría alcanzar la mayoría absoluta y simple, pero no lograría sumar 334 diputados que se requieren para garantizar una mayoría y, pues, aprobar, ¿no? Impulsar las reformas a la modificación de la Constitución. ¿Por qué, no? ¿Por qué Movimiento Ciudadano es que al mí me, así, por la pelona de Jalisco, cheque nada más, ¿no? Movimiento Ciudadano y el PAN en las elecciones pasadas fueron en alianza. No apoyan ni apoyan a la Cuarta T, ellos apoyan al dinero. Que nadie se olvide Movimiento Ciudadano es movimiento, no es movimiento ni es ciudadano. En 2018 se unieron al PAN y al PRD y apoyaron a Ricardo Anaya contra el presidente Andrés Manuel, sí, Samuel García, todos ahí, ¿no? Aquí está incluso el hijo de Colosio. Es increíble, ¿no? ¿Por qué? También una reforma electoral porque ya basta, ¿no? Ahorita lo estamos aguantando candidatos que no nos gustan, ¿no? Porque vamos por una reforma a la nación y, pues, tenemos que trabajar con lo que hay, pero también hay que subir el nivel de los candidatos. Ya no podemos permitir que pongan a cualquier persona. Porque también dependen las reformas, porque también al rato como Lili Tellez se lanzan a otra bancada y hacen sus argüendes. Como cuando sacan a bailar a tu amigo que no sea, imagínense la campaña de los panistas y cero, ¿no? Cero propuestas. Ahí lo tienen y me chocan que utilicen a los jóvenes cuando ni en su vida les hacen caso, nomás los traen ahí de chalanes en las campañas. Ojo, y en grandes tonterías el candidato a la alcaldía de Tonalá, Chiapas, por RCP. Aarón Salazar Cisneros arranca su campaña con bailarines y bailarines. No imagínense, o sea, che, que nada más. Digo, la gente nos merecemos más México. Somos más que esto. Hay que subir el nivel de debate. Ahora el INE se echa para atrás porque ya le querían quitar otra candidatura a Morena, la que va para la gobernatura de San Luis Potosí. El INE plantea multar con 5.9 millones de pesos a Morena por incumplir con informes en San Luis Potosí. Otra cosa, ¿qué pasa con todo el recurso que les multan a Morena? Por ejemplo, también en Félix Salgado y el candidato de, bueno, ex candidato de Michoacán lo multaron. ¿Qué hace el INE con todo ese recurso? ¿Se lo queda? ¿Lorienso Córdoba se lo queda? ¿Se 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 lo queda? Ojo ahí, ¿no? Porque nadie nos hemos preguntado esta cuestión. Además, la comisión plantea multar a los morenistas Mónica Arangel, Paloma, Rachel y Luz María Lastras con 434 mil pesos. Y a María del Consuelo sancionarla con una amonestación pública. Imagínense, se echaron para atrás porque ya les iba. Luego, luego salió toda la gente a señalar, oye, y fíjense, se echaron sus maromas porque le querían quitar la candidatura por no entregar gastos de pre-campaña. Y a Felicia Morón sí se la quitaron, pero a esta no se la quitaron, ¿no? Entonces ahí no, no hay una congruencia con Lencho ni Ciro Murayama y sus consejeros paleros. Ciro Murayama señaló que el INE no planteaba cancelar candidatura a Morena y aseguró que las afirmaciones en ese sentido eran mera especulación y falta de victimización. O sea, todo le echó la culpa, ¿no? Ah, están haciendo un narguende porque quieren subir sus puntos y ahí la disputa entre el INE y Morena acá. Es una mentira de Lorenzo Ciro Murayama. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Que la verdad, se lo merecen, ¿no? Los consejeros porque no fiscalizan absolutamente nada. Se les van las despensas, se les van los tinacos, se les van las tarjetas. Es una burla. El Tribunal Electoral incluso ya metió también al tema de la Fiscalía de Delitos Electorales porque ¿qué están haciendo, no? El presidente señaló esto de las tarjetas de Adrián de la Garza, candidato de Nuevo León. A nosotros nos hicieron muchos fraudes. Por décadas padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude. Nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral? Sí se necesita la democracia. Entonces, ¿cómo se van a entregar estas tarjetas? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? En este caso, ¿dónde está la Fiscalía Electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave del fraude electoral. Pero si no hay denuncia, pues la Constitución, las leyes, se convierten en letra muerta. Nada más, que de esto, pues no habla el Reforma y otros medios. El financiero, el financiero, están dedicados todos a hacer campaña a favor de los candidatos. En el caso de la reforma, su otro periódico es El Norte. Ahí lo tiene en familia. El presidente se está rifando por el pueblo mexicano. Sabemos que el INE quiere encarcelar o quiere arrestarlo 36 horas. Mientras todos los medios de información callan con los chinacos, con la compra de votos que las despensan, los trailers que se han encontrado, la Fiscalía ni sus luces. Ojo aquí, que lo único es que podemos salvar esto. Y lo que va a tomar la decisión es el pueblo mexicano. Tenemos que salir a votar por quien quieran, pero salgan a votar. Si les gustó la información, suscríbanse al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.